Benito, ¿cómo surge? ¿En qué momento decides contar una historia como Cuatro Veranos? Siempre ha girado dentro de mi cabeza la lógica de que todos merecemos tener una novela en nuestra vida. Que todos somos una novela, finalmente, por pequeña o grande que sea, por heroica o ética o cotidiana que sea. Y decidí, pues, escribir esta novela muy personal que trata sobre Cuatro Veranos de mi vida en las cuales estoy convencido que los jóvenes tendrán que verse reflejados. Porque sin duda sentíamos ese que fui y ese que soy y esos que son sentir cosas muy similares. Entonces, bueno, me atreví a contar esta historia. Creo que salió muy divertida. Creo que tiene un montón de reflejos y de espejos en los cuales pueden mirarse esos que la lean y que disfrutarán igual que yo. Esos Cuatro Veranos que sin duda fueron determinantes en la creación de mi educación sentimental y en mi forma de ver el mundo. ¿Y por qué el verano? ¿Qué tiene el verano como esta etapa de la vida? El verano es, sin lugar a dudas, ese momento mágico en el que hay un suspenso en la cotidianidad y suceden cosas extraordinarias. Siendo un adolescente, a los 14, a los 15, 16 años, recibí de manos de mi padre una novela de un escritor asturiano llamado Juliana Yesta, llamado, llamada Elena Olmar de Verano, que es la historia de un jovencito que se enamora de una Elena justamente en la pequeña ciudad de donde es mi familia, ¿no? Entonces, y me enamoré profundamente de esa historia y pensé que también mis veranos merecían de alguna manera ser contados. Tienen que ver con eso, sobre esta lógica de estoy convencido de que todo el mundo ahí tiene una novela en su vida y que lo único que necesita es sentarse y contarla. Que no es poca cosa sentarse y contarla, ¿no? Porque implica mucho. Pues significa interiorizarte, atreverte a decir cosas, confesar públicamente que tus tenis olían tan horriblemente que no era porque ninguna chica era capaz de acercarse a ti sin poner un moín de disgusto, ¿no? Entre otras muchas cosas, ver por primera vez un cadáver flotando en las olas, ver por primera vez en mi vida una ballena en el horizonte, esas cosas que podrían parecer de la cotidianeidad y pero que sin embargo yo estoy convencido que tienen que ver con lo extraordinario que hay en nuestras vidas. Nuestra vida es extraordinaria, aunque sea un segundo, arde y se convierte en un momento memorable que merece ser de alguna manera contado. ¿Te vuelve más extraordinaria cuando la cuentas, cuando la pasas por el matiz de la ficción? Creo que la ficción y la realidad son esas dos cosas que siempre van en una paralela que se toca, ¿no? Constantemente. Mi padre me enseñó a mirar con ojos de asombro y eso lo sigo conservando o intento conservarlo todo el tiempo, ¿no? O sea, saber que ahí afuera en este instante están pasando cosas y que lo único que necesitas es tener los oídos muy abiertos, los oídos muy abiertos, los ojos muy abiertos, la boca lista para dar el primer beso o probar ese primer helado de sabores imposibles, ¿no? Sí, estoy convencido de ello, de que todos esos que la lean sabrán que en sus vidas también hay una novela. Y hablas del asombro, pero ese asombro tanto en lo bello como también en lo triste. Hablas del pasaje donde ves un cadáver en el mar. Bueno, es la muerte finalmente, es la finitud y no podemos también perder esa capacidad de asombro, ¿no? La desgracia. No, y tenemos que seguir asustándonos de las cosas terribles que pasan. Si perdemos esa capacidad de asombro, nos volveremos anodinos, insensibles, seremos menos seres humanos de lo que deberíamos ser y que sin duda esas pasiones llevadas a los extremos tienen que tocarte el corazón, el alma, una parte de ti, de tu cabeza, de tu alma y transformarte, ¿no? Y de eso se trata, cuatro veranos, esos veranos que me transformaron, que me hicieron ser quien soy, ni más ni menos, pues. Al regresar a estos periodos, ¿qué tanto pesaba la nostalgia romantizar? Finalmente también una romantización de la juventud, del verano, ¿no? Por supuesto, siempre dicen que cualquiera tiempo pasado fue mejor, lo cual no es cierto de ninguna manera. Cualquiera tiempo presente es mejor porque necesitas estar ahí para poder sentirlo y vivirlo. Pero sin duda hay un velo de nostalgia y hay otro velo de, insisto, de asombro y de esperanza porque las cosas que sucedan te toquen y te cambian la visión del mundo, ¿no? Creo que es eso. Yo, por ejemplo, nunca había contado mi pasión cinematográfica, que viene desde muy niño, gracias a mi padre. Mi padre era un cinéfilo empedernido, tú lo conociste bien. Y la verdad es que el cine es un sueño maravilloso que te refleja y que te hace sentir esas cosas extraordinarias. En cuanto la oscuridad cae sobre ti y se ilumina una pantalla, algo extraordinario va a suceder. Y bueno, el cine fue determinante tanto como lo fue la literatura, tanto como lo fue la comida. Y las tres cosas están presentes, el cine, la comida, la literatura y el amor, por supuesto. ¿Te consideras un hombre nostálgico? No, fíjate, soy bastante, no pienso que, ay, aquel momento, pero sí me considero, decía Marlene Dietrich que la nostalgia es un sentimiento pequeño burgués, que me parece una frase maravillosa, venida de una de las grandes estrellas del cine de todos los tiempos. Bueno, puede ser, creo que la marcha del ritmo de lo cotidiano avasalla a la nostalgia y te hace estar presente en el presente, y perdón por la redundancia que es a propósito, sin lugar a dudas. Estar presente en el presente significa no perderte las cosas que están a tu alrededor y que están sucediendo, y que si estás pensando en el pasado, no podrás aprenderlas con esa H maravillosa intermedia, no aprenderlas y convertirlas en parte de tu experiencia vital. No, no me considero un ser nostálgico, creo, creo, tengo, si acaso, si algún día tengo nostalgia, espero que sea nostalgia del futuro. Una novela como este, un libro como este, se escribe de un tirón, se escribe pausado, se revisa, se regresa, se regresa a los diarios, no sé si llevabas diario, no sé. No, no, qué diarios ni qué nada, todo está aquí dentro de mi cabeza y la memoria es esa, por eso sirve la ficción, porque la memoria es una mala amiga, mala consejera, es una mentirosa, ¿no? Pero finalmente los escritores es lo que somos, somos unos mentirosos, ¿no? O sea, todos los escritores, los que escribimos ficción, contamos mentiras. En este caso, bueno, hay la advertencia de todo lo que sucede es verdad, excepto lo que no lo es, y que sea el lector el que decida qué es o no es verdad, porque la verdad es que no, y perdón otra vez, no importa si es o no verdad, lo que importa es lo que sucede y cómo lo vas sintiendo conforme va sucediendo. ¿Piensas o pensabas en tus lectores, en tus lectores jóvenes cuando subas este libro? Es decir, ¿cómo conectar con ellos? ¿En qué tipo de recuerdos o qué tipo de tus vivencias podrían generarles más identificación? Yo estoy convencido que la literatura está hecha de pasiones humanas, y no podemos abstraernos nadie de las pasiones humanas. Eso que sentí yo a los 16, lo siento un chico de hoy a los 16, las pasiones no tienen fecha de caducidad, lo sabía muy bien el maestro William Shakespeare, que las cuenta todas, ¿no? O sea, si tú tomas la obra de Shakespeare, vas poniendo las pasiones y dándoles una palomita, ¿no? Amor, Promejuleta, Celos, Otelo, este, bla, 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 todas las pasiones humanas están contenidas, y todos las hacemos de alguna u otra manera sentido. Por lo tanto, como no tienen fecha de caducidad, funcionan igual para un adolescente de hoy que para el adolescente que fui. Esa es mi percepción y esa es mi idea. Ya, casi para terminar, Benito. Esta es una novela sobre la adolescencia, sobre un adolescente, cuatro veranos. ¿Qué tipo de novela sería la del Benito Traigo Adulto? Qué buena pregunta, querido. Yo creo que sería muy similar, nada más que con cosas de nuestro tiempo. A mí me sigo pensando que el asombro necesita ser una parte importante de tu vida y no cerrar los ojos ante lo que sucede en Gaza o con las mujeres asesinadas todos los días en este país, o las cosas terribles y simultáneamente las cosas maravillosas que te van pasando conforme una mañana despiertas y un colibrí está parado en tu ventana mirándote, ¿no? Entonces, hay algo de magia en todo ello. Y entonces, bueno, viva la magia, pues. ¿Cuáles serían los cuatro otoños, por poner otra estación del año? Qué buena, qué gran pregunta. No lo sé, tendría que sentarme y pensarlos. Pero he vivido temporadas completas, primavera, verano, otoño, invierno, de misterio, de magia, de sorpresa, toda mi vida. Y estoy siempre intentando que esas cosas que suceden a mi alrededor se queden conmigo y se conviertan en una parte vital de mi existencia, ¿no? Alguien podría pensar que serían otoños más sosegados porque tengo 63 años, pero no es así. Sigo creyendo en la aventura, en la sorpresa, en las cosas que suceden y que me hacen ser humano. O sea, no puedo abstraerme de ellas y necesito sentir todo eso que es, todo el dolor, todo el misterio, la pasión, todo eso que hace que rebote en mis fibras sensibles y me haga sentir cosas al respecto.